Un maravilloso día lleno del esplendor de la gloria de Dios. El Señor está con todos nosotros, nunca nos ha dejado ni nos dejará. Hebreos 13, 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré que me pueda ser un simple mortal. Protegidos, escondidos por Él. Nuestra confianza puesta en Dios, el que nos ciñe de poder y el quien hace perfecto nuestro camino. Nuestra confianza, tu confianza tiene que estar puesta en Él. No confíes en carros ni en caballos, pon tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro ayudador. A veces pensamos que muchas personas nos pueden ayudar o un gobierno o alguna persona especial, pero la verdad, la ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. El Señor es el único que puede hacer grandes cambios en nuestra vida. Si tú quieres, si anhelas eso, Él lo puede hacer. Solamente tú tienes que darle a Él la autorización y la autoridad para que Él sea rodeando tu vida donde quiera que tú vayas. Y que esa confianza que quiere el Señor que crezca en tu vida para Él, porque Dios es el Dios grande, poderoso y soberano. El que nos puede ayudar siempre y el que nos sostiene. Mira, muchos países caen en guerra y están en conflictos actualmente en muchas naciones de la tierra. Y la gente pone su confianza en los presidentes, en los gobiernos, pero esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra y protegidos por Él. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado, dice la palabra del Señor. Así que te animo para que confíes en el Señor Dios Todopoderoso y te dejes proteger por Él. Voy a orar por ti dondequiera que estés y desearte que el Espíritu de Dios sea fortaleciendo tu vida desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Que así como el sol brilla, brille sobre ti su luz y resplandezca su gloria sobre ti, protegido, rodeado por su presencia soberana. Que el Espíritu de Dios derrame sobre tu corazón esa confianza para que creas y confíes en el Dios Todopoderoso que hace los cielos y la tierra. El Señor te ama y te abraza desde siempre y para siempre. Desde antes de que se ponga el sol y hasta el anochecer, el Señor te protege y te abraza donde quiera que estés. No sé en qué país te encuentras, pero Él te abraza. Y yo también te bendigo y bendigo a Colombia y bendigo a Israel y a Estados Unidos. Bendiciones grandes. Bendiciones. Bendiciones.